Saludos a todos, soy Frylock Argento. Y ahora vengo con una nueva entrega de, Jugando con Frylock. El día de hoy hablaremos de un juego que salió recientemente. Minoría. Un juego indie, de plataformas, metroidvania, acción, y aventuras. La historia se ubica durante un evento conocido como, la Cuarta Guerra de las Brujas. En un momento de conflicto religioso, donde dos bandos, el Santo Oficio, y las brujas están enfrentados. Entonces por el lado del Santo Oficio, dos monjas, la hermana Semilla, y la hermana Fran, son enviadas para detener a las brujas, antes de que realicen una misteriosa ceremonia, que podría poner en peligro a toda la humanidad. Tomaremos el control de la hermana Semilla, la cual está entrenada para combate contra brujas. La mecánica del juego consiste en exploración en 2D, mientras matamos enemigos, y completando objetivos. Nuestro personaje comienza con ciertas estadísticas, como daño, daño mágico, resistencia, y resistencia mágica. Al matar enemigos, obtendremos experiencia, que nos hace subir de nivel, y nuestras estadísticas mejoran un poco con cada nivel nuevo, nosotros no elegimos que mejorar, se mejoran todas proporcionalmente. Como habilidades tenemos una espada, la cual podremos utilizar para ataques simples, o realizar un combo. También podremos utilizarla para bloquear ataques enemigos. Si bloqueamos un ataque en el momento correcto, evitamos el daño, y regresamos el golpe. Además, si bloqueamos mientras nos movemos, podremos rodar, lo cual nos dará unos instantes de invencibilidad, especialmente contra ataques que ocupan gran parte de la pantalla. También tendremos algunos inciensos en cantidades limitadas, los cuales tienen efectos como curar nuestra salud, aliviar estados alterados, hacer daño a enemigos, o aumentar nuestro daño entre otros. Y a medida que avanzamos en la aventura, podremos descubrir armas, habilidades, inciensos nuevos, e incluso el número de inciensos que podemos llevar. Todo para ayudarnos en el combate, y equiparlos a gusto, para formar nuestra estrategia personalizada. Por cierto, en este juego no hay daño por caída. El castillo es enorme, y para ayudarnos a orientarnos, tendremos un mapa, señalándonos por donde se puede avanzar, y que zonas ya fueron exploradas. Aunque no tiene ninguna leyenda, más que la ubicación de los puntos de guardado. En dichos puntos, además de guardar, se puede restaurar la vida y los inciensos. Sin mencionar que podremos encontrar zonas ocultas, que no están señaladas en el mapa, y obtener objetos ocultos. Como por ejemplo monedas, para comprar nuevos inciensos en las tiendas que encontraremos en el juego. También podremos encontrar documentos y hablar con otros personajes, que nos contarán más sobre el mundo, y todos los acontecimientos previos, para profundizar más en el contexto en el que nos encontramos. La dificultad del juego es alta. Los enemigos hacen mucho daño, y normalmente salen varios a la vez, siendo especialmente peligrosos los enemigos que tienen habilidades especiales. Y sobre todo los jefes, que tienen ataques devastadores, y vidas muy elevadas. Aparte de eso, el juego no tiene guardado automático, solo se puede guardar manualmente en puntos de guardado, y si morimos volveremos al último punto guardado. Y al completar la historia principal, se nos desbloquean las opciones de participar en una supervivencia de enemigos, para derrotar varias veces a cada enemigo del juego, y al final enfrentarse a un jefe secreto. Y también la opción de crear una nueva partida, pero manteniendo nuestros niveles e inciensos, quitándonos objetos claves para avanzar, y claro con enemigos más poderosos. Para aquellos que quieran aumentar aún más la dificultad. En el apartado visual, los diseños de personajes, tienen un estilo de dibujo anime, que le da un toque muy especial. Por otra parte los escenarios tienen muchos detalles muy bien cuidados, y cada una de sus áreas, como los jardines, las alcantarillas, o las salas del castillo, cada una con un contraste e iluminaciones diferentes, pero en su mayoría tienen tonos muy oscuros, así resulta el ambiente tétrico en el cual nos encontramos. En cuanto al apartado sonoro, los personajes no tienen voces, solo se leen sus diálogos. Cada zona del juego tiene una música de ambiente diferente. Y dichas músicas son tranquilas y relajadas, reflejando una atmósfera triste, que contrasta bien con la historia y los escenarios. Y cambiando por música tensa y más animada durante combates con jefes. Sin mencionar que todos los efectos de sonidos, como nuestros pasos, ataques, o sonidos de enemigos, producen un efecto de eco, para reflejar la soledad del castillo. El juego tiene un DLC, que es solo para descargar la banda sonora del juego. El juego cuenta con solo 15 logros. De los cuales algunos son solo por avanzar en la historia, y por llegar a cada final posible. También logros de objetos ocultos, como encontrar 20 monedas, y todos los documentos. También logros más difíciles, como derrotar a un jefe sin recibir daño, o matar mil enemigos. Y el más difícil de todos, que sería derrotar al jefe secreto. Maravilloso, ahora las opiniones personales. Lo mejor del juego, para mi, es el apartado visual, que resulta muy llamativo, principalmente con el diseño de los personajes, muy hermoso el resultado. Y lo que no me gustó, la verdad, nada tan importante como para resaltar como, lo peor del juego, esta vez, no hay peor parte. Y ese fue mi análisis, espero lo hayan disfrutado. Ahora me despido, chao, nos vemos cuando me vean.